La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia apaga sus luces a las 10 de la noche desde este pasado martes, un día después de que el Gobierno anunciara las medidas para el ahorro energético. El Museo, gestionado por la Generalitat Valenciana, ha comunicado que suspende de forma indefinida los encendidos de luces especiales para contribuir al ahorro. Y mientras en Valencia se quedan sin luces a partir de las 10 de la noche, aquí en Alicante ya lo dijo el alcalde de la ciudad, el popular Luis Barcala, y hoy lo ha hecho su compañero y presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que ha insistido en que el Gobierno central toma medidas sin pactar con el sector. Claro que vamos a tener que hacer todos un esfuerzo de ahorro energético, claro que sí. Lo primero que tiene que hacer un político responsable es decirle a los ciudadanos la verdad, pero hay que decírsela toda y hay que hacerla contando con los ciudadanos. Y con los sectores afectados. No se puede hablar del comercio sin contar con el comercio. No se puede hablar de la industria ni tomar medidas para la industria sin contar con la industria. Y no se pueden anunciar medidas con dos o tres titulares como que no sé cuántas horas al día vamos a tener que apagar o no apagar los escaparates sin conocer ni el reglamento, ni las medidas concretas, ni el desarrollo, ni el tiempo que esto va a ser. Esto nos ha trabajado. Esto es de nuevo un gran titular para salir del paso de no se sabe bien qué sin haber contado con nadie. Ya ha ocurrido en la pandemia. Se han tomado medidas contra el turismo sin contar con el turismo. Se han tomado medidas de decretos de cierre y decretos de confinamientos y decretos de aperturas o de no aperturas parciales y no parciales sin contar con el sector. Con medidas desproporcionadas, sin diálogo y sin consenso ninguno. Mazón exige transparencia. Cuando se nos pregunta por unas medidas de las cuales solamente sabemos tres titulares, como de costumbre, nos podamos posicionar. Yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, cualquier medida hay que tomarla de acuerdo con los afectados, con diálogo con ellos. Eso es lo que no está haciendo. Esto ya forma parte de un talante ya casi permanente, tanto de los socialistas como de los comunistas, como de Podemos. Es un talante permanente. Ha ocurrido en pandemia. Está ocurriendo con la ley de costas. Ahora ocurre con la ley o con las medidas energéticas que se nos están adelantando, que se nos están anunciando. Pero nadie sabe cuánto van a durar. Nadie sabe cuántas horas van a ser al día. Para el presidente del Partido Popular irán viendo cómo se va desarrollando esta medida. Pero reprocha al gobierno de Pedro Sánchez que no haya informado ni consensuado el ahorro energético ni con los ciudadanos ni con las administraciones públicas valencianas.